¡Ale! ...se a buscar a ustedes ... ...se a buscar a la cristal de Alela, para que el piso de la la cristal! ¡Ah! ¡Ale, a la vida! ¡Cómo te vas a valenciar? ¡Ah! ¡Ale, a la vida! ¡Presa la palabra! ¡Presa la palabra! ¡Presa la palabra! ¡Presa la palabra! ¡Si este a hacer de tu chico, ¡Voy estar a dormir! ¡Me tiro en mi abuelo! ¡Voy estar! ¡Voy a trabajar! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y 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 ¡Gracias! 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 y 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 no en la la y 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 Vien a la priera de estar. Se ha enocentado. Tu vas a tener un marido de vida. Tu vas a ser, tu vas a ser, si es el mejor. Tu estás sozido, no llegas con él. Tu vas a ser, no eres con él. Tu no estás distampa a él, llega tarde. Quágas te desplazas de un nuevo abierto. Quágas te desplazas en un kilómetro. Quágas te desplazas de una persona. Quágas te desplazas. Tu no vas a ir a la fiesta interior que es, Tu n'as metas de dónde el negocio, tú estás el surpulho. en cuanto a la mujer va a ser mejor si tienes un pecho que es muy orgulloso y mil millones ser un amor perfecto ser un amor perfecto ser un amor perfecto y nadie va a entrar en el cielo con un hombre perfecto con un hombre perfecto y nadie va a entrar en el cielo no hay gente que seguir con pie tu a todo lado adelante porque verle mensaje es nuestra razón es nuestra fecha el Señor nos aguarda el mundo está a nos amar está a nos tocar la ¡Alema, Amato! ¡Se presta la presión! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!